Esta última resolución lo que hace es ampliar un poco más el servicio, por mayoría de los ministros se ha decidido esta cuestión. La idea es la siguiente, es que en resistencia pasen a prestar funciones todos los organismos con algunas prescripciones y en el interior lo mismo, todos los organismos estarán prestados servicio, pero están diferenciadas tanto en el interior como en resistencia en vez de la situación de pandemia, de la cantidad de contagios y demás que es público y que la situación es diferenciada. Entonces se ha distinguido entre estas dos cuestiones. Lo que funciona para toda la provincia es la renovación de todos los procesales a partir del lunes, el horario sigue de 7.30 a 12.30, un horario reducido todavía, y se va a seguir trabajando con los sistemas digitales que tiene el Poder Judicial, como son el INDI, el Instituto Provisorio de la Demandas, el SIGI, y bueno, todos los sistemas que ya veníamos desarrollando y que han afianzado en esta pandemia. El Poder Judicial ha hecho una gran inversión en esta cuestión y hemos sacado una guía de buenas prácticas para el funcionamiento, vamos, para la utilización de las medidas de bioseguridad de los empleados, y hemos distinguido entre las distintas actividades también, porque no es lo mismo un oficial de justicia, por ejemplo, un agente de una fuente fiscal que una de los empleados recendrados, un personal administrativo de un juzgado. Entonces tenemos toda una serie de medidas diferenciadas por las distintas funciones. En todas, obviamente, el barbijo es indispensable, también el Perú Secretarial ha repartido las máscaras, estas, digamos, de plástico, se han repartido mamparas, en algunos, por eso digo, según las funciones, se han repartido los papelucos, estos detalles, también se han implementado otras medidas de seguridad, bueno, obviamente el col, la vanila, todos esos insumos, pero digo, dependiendo de cada una de las funciones, nosotros tuvimos todo un protocolo, toda una idea que detalla las medidas de bioseguridad y cada función. Nosotros habíamos implementado, para lo que es, digamos, interés de los abogados particularmente, el sistema de turnos web, seguimos trabajando en algunas propuestas que han formulado tanto los jueces como los profesionales, que es un continuo desarrollo, pero el sistema sigue funcionando, como venía funcionando hasta ahora, se ha dictado una reglamentación del mismo hace algunas semanas, y para otros organismos que también reciben atención al público reducida, se prevé también los pedidos de turnos directamente a los organismos, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Justicia, por ejemplo, otros, se está previendo esos pedidos de turnos y se están manejando los turnos todos a través de sistemas digitales. En cuanto al personal, hemos dividido lo que es resistencia y no resistencia del resto de la provincia, obviamente por la cantidad de casos. En lo que sería el interior o fuera de la resistencia, prohibimos que todo el personal que no se encuentre dentro de los grupos de riesgo se incorpore al trabajo presencial. El personal que está dentro de los grupos de riesgo podrá prestar funciones de forma remota. Respecto a la resistencia, se prevé que solamente la mitad del personal preste funciones de forma presencial, obviamente para evitar la circulación dentro de los edificios y la aglomeración de personas. También, lo que es una novedad que se ha implementado en esta etapa, porque las circunstancias en la verdad lo obligan, es el turno expertillo, que antes era restringido solo a dos horas, se ha ampliado a cuatro horas para que parte del personal, justamente esto, para evitar las aglomeraciones y la circulación dentro de los edificios, parte de ese personal preste funciones a la tarde, durante cuatro horas. Esto también es una novedad de esta nueva etapa, o de este nuevo lineamiento.